Se fue con el vecino el del bigote feo Me dejó por un tipo cual personaje de botero Me dijo que lo amaba y sé que era mentira Ahora estoy tan solo con mi tristeza y una pizza Se fue con el vecino y no me dijo que se iría Me dejó el corazón roto y la nevera vacía Pero no me importa tanto porque ahora soy libre Puedo comerme la pizza sin que ella me quite Quizá fue lo mejor que se fuera con el vecino Ahora puedo ver que ella no era mi destino Quizá en su momento ya me borró la sonrisa Pero ahora yo me río porque solo me ha la pizza